En ese momento me tiré de acá Y estalló Está todo bien Está todo bien Vamos ya Momento, momento, está todo bien Está todo bien, perfecto Ustedes no, no tomen la... Déjela ahí nomás, déjela ahí nomás Estoy perdón Aquí está la mesa Estoy bien, estoy bien Esto es todo en vivo Vengan para acá, acompáñenos, por favor Oye, y eso que soy el que estaba tomando agua Sí, pues ven, ven, ven Esto es lo que se llama la media paja Ya, vengan Acompáñenme, dejemos el set y nos vamos para acá Oye, realmente fue así, Mom Dani